Como lo anunciamos esta semana, arrancaron las obras de la segunda unidad funcional de la Gran Vía. Como observamos, viene desde el Club Campestre hasta llegar a la Universidad del Atlántico. El compromiso es que los primeros 600 metros lineales en dos carriles de esta calzada norte que van desde el Club Campestre hasta antes del británico, estén listos en cuatro meses. A finales de julio ya debemos estar poniendo al servicio de la gente estos dos carriles. Juan Manuel Mesa Barraza, Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Puerto Colombia. Con esta importante obra que desarrolla nuestra gobernadora, la unidad funcional 2 de la Gran Vía, permitirá mejorar la movilidad en este tramo del municipio de Puerto Colombia, corredor universitario correspondiente a la carrera 30 o 51B. De esta forma mejoramos la movilidad a las universidades y a los residentes del sector. En esta fase nos encontramos implementando el PMT en la fase 1 de esta unidad funcional 2. La segunda fase nos está a köpte. Allá nos van a hacer completas y una buena para que el que pase, ya va a volver a quedar así. Y eso está en la fase 2 de esta para que la gente disfrute. Ok. Bueno, en el segundo fase, encuentra la carreraituation. Gracias. La segunda parte también viene de la campesita. 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 La segunda parte es el quinto. La segunda parte es el quinto. La segunda parte.